¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos! 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 ¡Muy bien! ¡Estamos en el tercer ya capítulo de Cómo jugar mal a Hombre Lobo! ¡Bien! ¡Ay no! ¡Fucking good! ¿Has entendido más cómo no jugar a Hombre Lobo? ¡No! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Todo un éxito! Porque ahora vamos a hablar de varias cosas que son importantes para que comprendamos a los Hombre Lobo y las cosas más importantes de los Hombre Lobo Como las cosas que pueden hacer y las cositas de los lobos en el presente y esas cosas Igual técnicas, técnicamente, técnicos Técnicamente igual técnicas ¿Qué tan técnico es la merce, las bolas exactamente? Técnico De hecho, esa es una muy buena pregunta porque ahora vamos a hablar de las distintas formas de lavarte las bolas Ajá, ajá Tení distintas formas para lavarte las bolas Jajá, ajá Si, muy bien Ese es un gran segway Jajá, ajá, ajá, ajá Jajá, ajá, 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 ajá Los Hombre Lobo Tienen la La increíble y principal habilidad La habilidad más obvia del Hombre Lobo En la habilidad de transformarse así que tienen bastantes formas primero que nada en la forma de humano que es un humano como tú, como yo como todos los demás como Donald Trump como Donald Trump, como tú como tu mamá todos somos y los hombres no pueden tomar la forma de humano esa formita pero, aparte de la forma de humano tiene una forma que se le llama labro que es la forma de humano pero peludo y un poquito más alto no sé, como las películas del tipo este de Volver al Futuro el que le era un hombre lobo todo feo, peludo sí, justamente, sí, sí de hecho, sí es la forma de portugués como peludo y sabroso es tu forma de latino ardiente la forma claro es la primera transformación de Furro que tenemos y la primera forma que se llama intermedia es la forma de eco en la forma de eco sí, señor orejas y cola y y muy peludo eres muy peludo y tienes como orejitas de lobito orejas, cola y como que pinche tenis esto una pregunta pero tengo tengo dos orejas o tengo cuatro orejas es verdad tienes dos orejas tienes dos orejas pero ya ya están pasando un poco se están acercando la posición en la que tendrías como lobo así que por eso es la forma de eco pero si tiene dos dos orejas en los necos del mundo de tiri no tienen inconsistencias como en los animes juntos con cuatro orejas sí, que tienen orejas de humano y también orejas de gato sí es un cuadro es una conversación donde descubriremos que los necos y animes tienen muy buena audición pero bueno esa es tan solo la primera de las formas porque después viene la segunda forma la forma favorita de todos la forma crino y es la mismísima que carajo es una forma crino la forma crino esa es la forma de batalla esa es la forma en la que tú pierdas cuando vienes en un hombre lobo sí señor eso es en la que el hombre lobo el crino promedio mide alrededor de unos tres metros espérate entonces no puedo pelear en la forma de hombre latino sí, si puedes pelear pero la forma de la forma de hombre lobo es la que te hace que tu es la forma clásica hombre lobo en la que tiene la gordilla garra gigante en la que vienes tres metros y eres gigantesco y básicamente es la mejor forma para pelear puedes pelear en cualquiera de las otras formas por supuesto pero esta es la forma es una forma brutal es la forma que pero no tienes no es tan grande como ser un hombre latino menos puntos bueno tal vez no es tanto sexual eso te lo corseo o no lo sería tenés cero de apariencia cuando de hecho si tienes cero apariencia en forma crino así que la mejor forma para pelear pero no es la mejor forma para asegurir a alguien sí también manipulación también lo tienes mal es una pésima es una pésima forma para asegurir de hecho creo que no puedes ni hablar en la forma crino pero es una forma tan terrible tan terrible que si los humanos la ven se vuelven locos así hacen para agregarle más para agregarle más es que ahora los hombres lobos son criaturas de Eldritch justamente de hecho sí de hecho si un humano ve a un hombre lobo en la forma crino va a se va a asustar tanto que lo va lo va a borrar en su mente lo va a racionalizar de otra forma va a decir así como no eso fue un escape de gas eso suena estúpidamente conveniente es estúpido y bueno es el poder del plot hermano es el poder del plot está relacionado con el te acuerdas que en la el video pasado hablábamos del Imperium de los lobos nazis de los lobos que los lobos esclavizaron a la humanidad bueno este este miedo este miedo es un remanente de eso es un miedo que quedó en los humanos como en los genes cuando nosotros es alguien tanto que le queda grabado en la genética es un flex es un flex muy grande es un flex increíble luego de eso empezamos a irnos aún más animales porque pasamos a la forma esa 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 como ya comenté antes esto de las formas como que es como non furry hasta you you fucking bastard lo siguen si como que ahí voy a poner una imagen claro en la forma crino estamos en los furros normales en los furros que les gusten la forma glabro es que te gustan los necos y esas cosas la forma la forma crino es que te gusta así como ¿cómo se llama este manga? el el es pistor sí justamente y ahora es que lo empezaba a poner mucho más raro es cuando ya está como hermano anesofílico sí vamos a pasar a la forma ispo la forma ispo es la forma de lobo prehistórico ese como lobo que existía en la en la glaciación el lobo gigante sí es básicamente el mismo animal pero el más grande justamente es deporte de un caballo esa es la forma ispo eso no es crepúsculo juntamente son lobos son lobos de crepúsculo técnicamente sí son lobos de crepúsculo pero sí 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 el lobo de crepúsculo sí 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 me acuerdo es la forma ispo y finalmente tenemos la forma más zoofílica de todos la forma lupus donde eres un lobito donde eres un lobito es la forma es la forma me transforma en el animal que soy sí justamente y esa es la forma para responder a tu pregunta esa es la forma más adecuada para lamarte tu bola esa es la más adecuada ¿cuánto modo tengo que tirar para lamarte las bolas? la forma lupus es fácil muy bien entonces quedó claro un hombre lobo se puede transformar en esas cinco formas pero hay una pregunta porque tú dijiste algo besti que era la forma que siempre ha sido y eso igual puede ser para algunos porque una una persona o un ser que es un hombre lobo no es como que te muerdan y te contagien ser un hombre lobo sino que tú siempre tuviste el jet de hombre lobo dentro de ti es más divertido es más divertido es más divertido pensar que en algún sitio hay un estúpido que quiere ser un curro y que le muerdan los hombres lobos no va a perder un hombre lobo y se va a morir por idiota pero bueno la cosa es que existen ciertos tipos de seres que se vuelven hombres lobos primero que nada tenemos humanos que vivieron toda su vida como humanos pero cuando tenían como 15 17 19 años sufrieron un evento terrible descubrieron en internet por ejemplo no sé les dio la furro pubertad le dio la furro pubertad es como cuando empiezan a salir pelos ahí abajo pero en todo el cuerpo claro cuando te dicen bueno estás en la pubertad estás pasando cosas raras con tu cuerpo y tú te vuelves un hombre y la persona te dice pero no me esperaba esto eso no no hola ¿dónde quedó el balde la esponja? huele asqueroso este hombre huele asqueroso y huele un poco mejor ya continúe fuera chú chú la última no dijiste lo mismo voy a hacer que demoneticen el canal en el interim de de hablar con recursos humanos tengo una tengo una tengo una denuncia de hecho es el de ahora lamentablemente chule tú creías que venía a torturar a este pero esto es una intervención todo fue una trampa todo fue una trampa para chule pero bueno pero bueno tenemos entonces a los homínidos que son humanos que de repente en medio de la pubertad descubrieron que eran unos furros luego de eso tenemos a lobos que también pasaron por la luz de pubertad pero descubrieron que también podían transformarse en humanos pero son lobos y esos son los los homínidos dijeron hola mao transformarme en un pinche humano en lo en lo guay como que mira ahora tengo un prepucio y tú no no lo dije yo se dan cuenta yo creo yo creo que la cuestión va a ser como ahora mi pene no es flácido ahora mi pene no es flácido me cachai como un lupus de bueno va a ser como que huea mi pene esto es flácido y con piel y luego tenemos la última de la de la forma de que alguien se convierte en hombre lobo y es que siempre lo haya sido porque es hijo de dos hombres lobos y es un hombre lobo es un tipo que siempre fue hombre lobo y es un mutante horrible llamado betis que asco forro de nacimiento dos furros que se cogen en forma furra así es no 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 por qué tenías que poner esa imagen en mi mente maldito cuando 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 dos furros se quieren mucho mucho aparece una monstruosidad te acuerdas y recordamos de nuevo al capítulo uno y vayan al capítulo uno de cómo no jugar hombre lobo me preguntaba si todos los hombres no eran sensuales y la respuesta es que sí con la excepción de los betis los betis no son sensuales son horribles son horribles son horribles pero igual hay que ser racistas por ellos hay que eso es lo que eso es lo que más o menos estamos llegando ese es nuestro punto hay que soltarlos mal ¿pueden dar placer? no 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 muere a tu rincón a tu rincón te va te va porque lo que dijiste va contra la ley y hablar tú de la ley ella hablando de la ley es una que está haciendo un comportamiento no si este bueno está siendo como una clase de 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 smooth transition weón déjale smooth transition la transition es simple hablando de ley hablando de la ley vamos a hablar de finalmente la ley de los garús ok déjame la ley de los garús es ser extremadamente racistas con todo si no 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 muy bien muy bien los garús hombres lobo tienen tienen sus leyes por loco la primera ley es la que más se pasa por la raja que es que los garús no se aparean con otros garús porque nacen metis y la verdad es que la nación garú está llena de metis así que nadie respeta mucho esta ley de todas las leyes es la que menos respeta a la gente horny porque son muy horny todos y se pasan culiando entre ellos porque sucede un metis cabros porque sucede un metis vamos a responder eso porque los garús son depravados no porque ya que son como todos hijos de gallas es como culiarte a tu hermano justamente así que por eso salen buenos deformes así es porque me tienen que esconder a esto porque yo no quiero saber sobre el intento furro no no es una explicación de cómo por qué por qué los metis son tan deformes y tan odiados y por qué en una relación entre dos garú se ve mal ahora tengo una pregunta es chule uno de estos es chule un metis chule claramente un metis sí en efecto problemas en la cabeza sí tiene pero claro su deformación no es tanto física sino como mental esto ya no es como se terminaba así no más que en el física no lo soy el metis en física en física en física yo creo que sería como en física sería está viejo está viejo está viejo está muy bueno pero bueno bueno hablando de esta ley hay que hablar hay que hablar chule ahora nos va a dar una cátedra de cómo va a impasearse la ley hablando de los pasivos legales de esta ley de un garú no se apanará con otro garú por favor chule hay una forma pero depende de tu tribu no sé si hablaste de las tribus aún no hemos hablado de las tribus digamos que hay sociedades de garú que son un poco más flexibles y permiten que haya sexo entre garús porque hay un tema con los garús que no sé que lo dijimos creo en el capítulo 1 ustedes que los garús son muy poquitos son muy pocos furros entonces como son pocos furros algunas tribus permiten que los furros furreen juntos por los bosques igual la forma chule me ha decepcionado porque en verdad no lo es lo que yo quería el apareamiento de los garús explica no va en contra por ejemplo de las relaciones homosexuales de garús que no hay apareamiento así es decir tú sabes que por atrás no hay niños así que por atrás no te lo dejo te lo dejo por ahí matenme 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 que es agua muy bien siguiente ley combatirás al WIM allá donde more y críe que a los perú lo hacen por sacar unos frutos de mierda entonces básicamente es la excusa que hayan siempre para ir y meterse el problema dicen no que allá está el WIRM pero yo siempre tenía una pregunta que nunca me he explicado que ¿cómo caja se ve el WIRM el WIRM es un gusano es un dragón un gusano es un dragón gay todo lo que sea corrupción hay que combatirlo es un moderador de red en su sótano sí justamente un administrador de foro puede ser WIRM en su sótano y en su malo cueva y con sus malos esclavos exacto siguiente ley respetarás el territorio de otros que por supuesto los garú esta ley dice que básicamente si tú sabes que hay otro garú que tiene su túmulo que es su casita básicamente no se la va a quitar y por supuesto los garú que solamente saben de violencia y guerra se la pasan rompiendo también esta ley atacándose todo el día los unos a los otros respetarás el terreno de otros mientras tanto los garú invadiendo todos los territorios del mundo muy buena referencia al capitulo anterior te felicito cada día más furro cada día más furro matenme recuerden recuerden que cada like que le dan es un pan mojado que Desti va a recibir no lo olviden denle like suscríbanse compartan hasta que Desti se reía si luego de esto está la siguiente ley de aceptarás una rendición honorable que por supuesto tampoco la respetan no requiere mayor explicación porque los garú son frutos de mierda es como que nunca aceptan como que perdieron no sé es como es literalmente una ley que dice como si estás perdiendo y perdiste como que vas a perder honorablemente no no yo voy a matarme voy a luchar eso pero es verdad así es pero sí y el problema que estamos estamos pintando los furros demasiado agresivos y furros que sí respetan eso hay furros y furros en la serie de si ya vamos a jugar bien hombre lobo vamos a hacer todos esos batistas pero en la serie que nos dejamos mal no hay que agarrarse aguamazo aguamazo como sea recuérdate que estos podcasts son racistas desde el punto no son supremacistas que es muy diferente es muy diferente cállate cállate chulete eres un pendejo tienes una barra de jabón por cerebro puede ser que revisarlo siguiente ley que también que se basan por la reja no comerás la carne de los humanos porque porque es malo los como si se los garras rojas hay alguna hay algunas tribus tribus de garú que se la pasa más por la reja que otros de hecho y deja ver que otra es importante porque hay un montón la de transformarse eso es como básica ah si la única la única regla que en verdad que en verdad aplica y que en verdad es como usted no lo haga si y si lo hace la cara que en verdad la cagaste así no descorrerá el velo el velo es lo que separa a los hombres lobos de la sociedad humana que es cuando alguien que se transforma por ejemplo en medio que revela la la existencia de los hombres lobos a los humanos normales eso esa es la única ley que en verdad importa y que todo porque 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 si no van a llegar del área 51 van a capturar todo el mundo van a dice carlos y van a venir que van a venir los furros de internet a hacer campamentos de campos de concentración solo para sacarle los fluidos corporales por algo esto se llama mundo en tiniebla güey y sombras y porque como estate cuenta de que esa ley como que la rompida hermano este también cagándote a todo el mundo si no solo los vampiros a los demonios a los burreyes a los cubiones o sea momias guanes me emociona conozcas tanto ya cállate chule 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 escúchame cállate por favor literalmente hay un hay un hay un no millón de partículas visibles en el universo y tu mamá las más feas y las puso en ti es verdad es verdad y bueno finalmente eso esta es la ley de los ganudos en verdad que importa hay un montón de otros artículos que en verdad no vienen a este caso porque son de básicamente hablemos una hablemos una que de este está rompiendo respetar a los ancianos respetar a los más ancianos si no a lo que tiene mayor rango así que ya a ver a ver estamos hablando con desti que es un furro de nivel cero que está aprendiendo que está amarrado todavía conmigo y nos está respetando otro 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 pero listo entonces esta hemos aprendido ahora mucho menos su forma su origen yo tengo más rango que él ahí me regaló un pan a él no mamá huevo cálatela cálatela no sé tú pero cagado a la bola de hecho de hecho si es que vamos a igualar rango con edad vamos a decir que también hay una ley que dice que hay que matar a los viejos entre los grus así que chile también no porque cuando esté cagado me tengo que alejar literalmente dice que los matan seguro es un puto boomer de nuevo ningún garúr respeta todas las leyes pero bueno habiendo hablado de todas estas cosas desti ¿cómo te sientes? en tu alma estoy muerto por dentro muy bien y entonces ya estamos listos porque habiendo dicho esto los próximos videos son de las tribus que es básicamente las distintas facciones que existen de los garús y son muchas y todos tienen sus distintas facciones todos se pasan por la raja hay distintos aspectos de la letanía y son todos pésimos pero aún así vamos a ir por cada uno espérate espérate me traje una característica de este capítulo literalmente me hicieron 40 minutos ayer la otra vez y ahora me van a tener como que 15 días te quejas porque te dan duro te quejas porque te dan poco ya como es la cuestión no me quejo me tiran desconcertado esa es parte de la inducción confundirte es como mi comentario la otra vez todos los furros son inconsistentes no tienen ningún sentido no tienen ningún sentido de lo que hacen recuerden recuerden todo en la casa la consistencia es de la tejedora y acá somos todos del caos el caos así que si tú también eres del caos dale like al video dale una suscribida una me gusteada y y compártela y compártela y compártela con tu amiga y amigo adiós adiós